Hola pequeñitos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente mis amores. Hoy empezamos un nuevo temita y empezamos nuestro día agradeciendo al Señor, mis pequeños. Entonces vamos a cantarle una linda canción, mis pequeños. Entonces decimos así, a la una, a las dos y a las tres, a todos sus cabezas. Eso, vamos. Vamos cantando todos. Oh, 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 oh No es un troque, tan bajo que no puedo estar abajo de él. No es un troque, no puedo estar afuera de él. ¡Vamos! Es el amor de Dios, es el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios. Gracias el amor de Dios, el amor de Dios. Muy bien mis pequeños, un aplauso para ustedes mis queridos de todos. Un nuevo día, nos espera mis amores, muy bien. Entonces ya tenemos que llegar a la comunicación integral. Ah, muy bonito que vamos a aprender sobre los sinónimos, sí pequeñitos. Pero antes vamos a recordar también lo que hemos trajo nuestras habilidades. Vamos a recordar, vamos a trabajar. A ver, dice aquí, adivinanza, dice acá. Es un vehículo de cuatro ruedas que se mueve con ayuda de un motor. A ver, dime, dice, ¿qué será, qué será? ¿Qué será? ¿Qué será mi pequeñito? A ver, dime, dice, ¿qué será? ¡Un auto! ¡Correcto! ¡Correcto! Sí, mi pequeñito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, mi pequeñito. A ver, dice acá. Ojo, dice, no. Dice, es en forma ovalada. Está formado de cáscara clara y quema. Se rompe con rapidez. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Un huevito! Sí, correcto, mis amores. Muy bien, mi pequeñito. Entonces, ahora vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con los sinónimos del presente. Dice, los sinónimos son aquí. Una palabra que se impide diferente, pero significa lo mismo. ¿Sí, mis pequeños? Muy bien. Entonces, vamos a observar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Esta piquita de qué será esta imagen? ¡Oh! ¡Son medias! ¡Correcto! Ahora vamos a aprender. Son minónimos y medias. ¿Cómo le podemos decir también? ¡Calcetín! ¡Correcto! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué cosa observamos acá? ¡Zapato! ¡Mis! ¡Claro que sí! Ahora, ¿cómo le podemos decir zapato? A ver, el sinónimo de zapato, ¿cuál va a ser? ¡Calzado! ¡Correcto! Un pequeñito calzado. ¡Muy bien! ¡Excelente! Y acá estamos observando también una taza. ¿Cómo lo llamamos? ¡Taza! Y le vamos a decir, ¿cuál va a ser su sinónimo? ¡Hocillo! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué observamos acá? ¡Una pelota! ¡Pelota! ¡Muy bien! Entonces, ¿cómo le vamos a permitir? A ver, ¿dice? Son aquellas palabras que se inscriben diferente, pero significa lo mismo. ¿Cómo le vamos a permitir acá? ¡Balón! ¡Muy bien! Pequeñito. ¡Muy bien! Ahora, ustedes también van a comenzar a investigar. ¡Más sinónimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, no se olviden practicar mis amores. A ver, vamos a pegar también esta subliminaza para que ustedes puedan practicar en la subliminaza. Así. Entonces, dice así. A ver, es un vehículo de cuatro ruedas que se mueve con la ayuda de un motor. ¡Ah! ¿Qué Será? ¿Qué Será? ¡El auto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! Ahora, vamos a observar acá. Dice, es una forma ovalada, está formado de táscara clara y yema. Se rompe con la activates. ¿Qué Será? ¿Qué Será? ¡Ah! ¿Qué Será? ¡El ruedito! ¡Correcto! Muy bien, mis amores. Entonces hemos platicado también nuestras opinanzas y hemos trabajado lo que son nuestros sinónimos, mis amores. Entonces ahora hacer la tareita, mis pequeñitos. No se olviden, mis amores. Hacer la tareita, pequeñitos. Muy bien. Entonces nos vemos en la próxima clase, mis amores.